En esta fortaleza hace casi 500 años se refugiaban los habitantes de Yuryevac ante el asedio otomano. En la actualidad la fortaleza funciona como un museo de arte y sala de exposiciones. Pero no vinimos a Yuryevac a mirar cuadros, sino a disfrutar de lo mejor de la pizza oqueada. Las especialidades gastronómicas de la región continental. Los mejores vinos y demás productos caseros. Las artes medievales de combate. Dez godine u godinu sve više i više sodelnika nas, sudorga koji se priključimo u taj prikaz da nas se sve više i više. El jeho de la ciudad de Yuryevac. El jeho de la ciudad de Yuryevac. El jeho de la ciudad de Yuryevac. El jeho de la ciudad. El jeho de la ciudad de Yuryevac. Y comenzó el asedio a la fortaleza. Todos buscaban refugio. ¡Suscríbete! Tras el asedio otomano surgió el héroe menos esperado y por él surgió la maldición de Ulama Beg. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!